Estas imágenes de la localidad de Leán, Ruta 211, a donde alrededor de medio centenar de personas decidieron cortar esta mañana precisamente esa vía de comunicación, esa vía de circulación, repudiando a una familia que está criando perros pitbull que atacaron a varias personas, pero fundamentalmente a niños que pasan junto a su madre o a su padre a una escuela que queda a pocos metros de esta zona. El informe policial da cuenta desde la departamental número 1 norte que en la localidad de Leán, sobre Ruta 211, en cercanías de la garita policial, aproximadamente 50 personas se reunieron en ese lugar, en ese sitio, todos en reclamo por perros de raza pitbull que serían de propiedad de Santiago Villalba, de 27 años. La familia está debidamente identificada por varias personas que fueron mordidas por este animal de raza peligrosa. Pero bueno, esto es lo que sucedía a media mañana. Tenemos algunos testimonios para compartir precisamente de la inquietud y la preocupación de los pobladores del Leán. Nosotros queremos importar de las putas porque queremos la solución porque acá hay un perro pitbull que lo tienen suelto. No solamente hay unos, dos más que están criando, pero uno de ellos ataca a los chicos cuando venimos a la escuela. A las 8 de la mañana cuando el chiquito estaba por entrar a la escuela, lo ha agachado el perro y lo voltearon a la moto. El chiquito es el cirugía. No es justo porque no es la primera vez que está morrido este perro. Ahí está la casa donde están escondiendo al perro. No lo quieren sacar, las familias, las madres, todas las hermanas, los hermanos, todos. Ahora no quieren sacarlo al perro, lo tienen escondido. No es malo el perro. No es malo el perro. No es malo. No es malo el perro. Bueno, acotar brevemente entonces que esto es lo que ha sucedido esta mañana como una inquietud generalizada en esta zona norte de la capital. Vamos a esta imagen si podemos ubicar precisamente esta fotografía del niño atacado por este pitbull, que es la mayor evidencia, es la mayor evidencia de lo que han planteado hoy los pobladores que están sobre ruta 211. Allí lo tienen ustedes. Este es el niño atacado por el pitbull justo cuando iba con su madre a la escuela, que queda ahí muy cerca sobre la misma ruta. Ahí lo tienen, ve al niño, que tuvo que ser trasladado en un auto particular, según nos consignaban hace rato nada más los mismos familiares. Tuvo que ser trasladado a esta capital en un vehículo particular porque no consiguieron otro tipo de asistencia, según nos referían.